El alcalde Johnny Fernández sostuvo una reunión con representantes de distintas instituciones, la Gobernación Cruceña, el Colegio de Arquitectos, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel Gené Moreno, la Sociedad de Ingenieros, entre otros, quienes expresaron sus sugerencias para enriquecer el Plan Integral de Tránsito y Transporte que será implementado en la ciudad. Hay que trabajar en lo que es un Plan Integral. ¿Y el Plan Integral qué significa? Tomar en cuenta todos esos factores que intervienen. Estamos hablando del transporte internacional, interdepartamental. Estamos hablando de qué va a pasar con el transporte municipal, que ya no se tiene que hacer ya lo que estamos haciendo ahora, pagar en efectivo y que el chofer esté ahí, de chofer y de también cobrado al pasajero, sino que se usa la tarjeta. Creo que hay un modelo ahí que está también dentro del proyecto. Ellos han aceptado también eso en el momento de las primeras charlas que hemos tenido. Correcto, me dicen, comencemos a implementar la tarjeta. En el tema se le dice, en la organización, me hace muy claro. Ya eso pasa la historia, creo que estamos a la antigua. Bueno, toda esta tecnología, la implementación de todo el sistema tecnológico para el proyecto del nuevo Brásico y Transporte de la Ciudad, lo podemos conseguir afuera, podemos hacerlo. Quienes hagan ya comenzar a tomar contacto con Italia, Francia, Estados Unidos, con muchas empresas y proveedores y a través también de empresas públicas que están interesadas en financiar. Ya no hay que dar restos en el tema de los parqueos internacionales. Eso funciona en todo, ¿verdad? Yo estoy aquí, quiero ir a la 24 de septiembre, dentro de la publicación, mire cuántos parqueos libres hay y cuántos están montados. Los parqueos que hemos también que se han planteado, hay que liberar, hay que dar iniciativos tributarios. Si quieren invertir en parqueos públicos, vamos a construir más avenidas, vamos a construir más radiales este año en 2022. Pero también van a ver los pasos de nivel, esos pasos de nivel ya están listos, a diseño dinámico. O sea, tenemos ya todo lo que esta infraestructura había programada por este año en la prioridad, tomando en cuenta de lo que va a ser el nuevo proyecto o el nuevo modelo que se va a plantear, el tránsito de transporte. Los representantes de las distintas instituciones coincidieron en que este plan será de beneficio para la población. Estos espacios nosotros los celebramos porque son abiertos, participativos, donde a través de sus gremios y sus representantes la sociedad entera se manifiesta. Son temas muy complejos, son temas que se han ido postergando y se han ido profundizando por las responsabilidades anteriores y que es un desafío para ver hacia dónde queremos proyectar Santa Cruz los siguientes 40 años. Estas reuniones están seguidas, van a ser seguidas y es planificada. Estamos habiendo algunos estudios haciendo, pero ya la presentación que hicimos de acuerdo a la Secretaría, se faltan unos ajustes de consultoría que la verdad que después de 15 años el señor alcalde está tomando con la institución y eso es importante.